Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre lecturas son tres libros que me he leído estos meses de atrás he elegido estos tres porque, bueno, normalmente siempre me pedís que os recomiende lecturas ágiles y fáciles y tal sobre todo algunos de vosotros y entonces, bueno, pues pienso que estos que os traigo son bastante de ese estilo y que os pueden interesar Comenzamos por un libro que justo hace un año, más o menos fue elegido Premio Planeta se trata de Riña de Gatos, de Eduardo Mendoza Riña de Gatos, de Eduardo Mendoza es un libro que recrea una situación acontecida en el Madrid del año 1936 justo unos meses antes del inicio de la guerra civil La acción parte de, bueno, la llegada a Madrid en esa época de un entendido en arte, en pintura de nacionalidad inglesa que se llama Anthony Whitelance y los servicios de este profesional son requeridos por una persona intermediaria para ajustar el precio y valorar la autenticidad de un cuadro que posee una familia adinerada de la época Se da la circunstancia de que además el propietario de este cuadro es amigo de José Antonio Primo de Rivera y si resulta que el cuadro es auténtico se le atribuye a Velázquez entonces lo que quieren saber si realmente es auténtico pues se puede vender en el mercado, digamos, negro y con ese dinero tal vez conseguir algunos hechos que pueden afectar a la política del país en ese momento Bueno, esta es un poco la trama general que todo, por supuesto, va mezclado y trenzado con pasiones, amores, intrigas y aventuras En la línea de Eduardo Mendoza si os gusta el autor, pues no decepciona porque es su narrativa clásica es una narrativa muy ágil muy fresca con muchos toques de humor esos toques de humor que hacen entrañables a personajes que a lo mejor no son tan atrayentes pero realmente les carga de una dosis de eso, de sentido del humor que les hace especialmente adorables y bueno, pues es una historia que aunque os digo que está basada en hechos, digamos o en acontecimientos, en fechas, en personas que bueno, que posiblemente que bueno, que existieron y que posiblemente se dieron esos acontecimientos pues no creo que trate de ser una novela histórica al uso es una novela donde se trazan una serie de pasiones humanas y de, digamos, actitudes de determinados personajes que está ambientada en esa época pero no creo que pretenda ser digamos, una historia fehaciente y real de aquellos momentos de Eduardo de Mendoza no hay mucho no hay mucho que yo pueda aportar porque es un autor archiconocido es un autor prolífico es un autor de primera categoría por lo menos a mí me apasiona como sabéis es el autor de novelas tan magníficas como La ciudad de los prodigios para mi gusto es una belleza la verdad sobre el caso Sabolta la aventura la aventura del tocador de señoras efectivamente en fin, bueno miles de novelas que ha escrito y que son a cada cual mejor o sea que poco más puedo añadir sobre este magnífico autor la segunda novela que os quiero comentar ha sido éxito de ventas en la primavera pasada y se titula Si tú me dices ven lo dejo todo pero dime ven de Alberto Espinosa Bien, Alberto Espinosa es todo lo contrario es un autor muy joven es un autor que creo que nació en el año 73 es actor es director y es guionista de cine, teatro y series de televisión me ha sorprendido muy gratamente la novela es una novela muy sencilla muy fácil de leer os voy a enseñar porque muchas veces me decís es muy gordo el libro la letra es grande pequeña bueno pues ya veis que es un libro absolutamente fácil o sea no de letra muy muy grandecita en fin muy fácil de leer no tiene excusa este libro sin embargo a pesar de esta apariencia de libro sencillo y de libro no me gusta emplear la palabra porque es que no lo es facilón se esconde una historia que si eres capaz de leer entre líneas te hace reflexionar y eso me ha gustado mucho de este libro la historia nace de una situación personal del protagonista la mujer abandona le abandona a él hace las maletas y se va de casa y él se encuentra solo perdido desconcertado no sabe muy bien por donde le han venido los golpes él es un investigador de casos de desaparición de niños en concreto casi a la vez que esta situación que él está viviendo recibe una llamada de una persona que le pide ayuda para localizar a su hijo desaparecido y aunque él en principio no se siente con ánimos de aceptar el caso finalmente decide aceptarlo y esto le produce le produce un cambio porque le lleva a determinados lugares y le lleva a reencontrarse en el recuerdo con personas que realmente han marcado su vida su existencia que le han hecho ser como es y te da una idea bastante clara de todo ese proceso que hace el personaje por reencontrarse por analizarse por comprender cuáles han sido los vericuetos de su vida y cuáles han sido las personas que le han marcado y repito y le han hecho ser como es y realmente es una historia que te toca porque porque te hace pensar algunas cosas ¿no? uno no solo es producto de lo que es de lo que ha estudiado o de lo que ha heredado genéticamente sino uno es producto de sus vivencias y de las personas que se han se ha ido encontrando en su camino y yo creo que este libro ilustra muy bien muy bien esto a mí es un libro que me ha sorprendido ya digo cualquier persona os puede decir que es un libro fácil yo pensaba de hecho que era una novela pues bueno pues casi digamos de adolescentes de gente muy joven y tal y reconozco que me ha llegado a mí por lo menos sí que me ha tocado un poco el corazón y sí que me ha hecho reflexionar así que muy recomendable porque por esos dos motivos porque aún siendo una novela sencilla y fácil de leer es una novela que tiene gran calado y gran profundidad por lo menos es lo que me ha llegado y así os lo transmito y como tercera opción os traigo una novela de Luis Herrero que se llama Los días entre el mar y la muerte esta es la segunda novela de Luis Herrero que no sé si muchos sabréis es un periodista de larga trayectoria en España ha escrito aparte de su labor periodística ha escrito muchos libros pues de ensayo y tal y esta es su segunda novela yo la primera no me la he leído de hecho desconocía que tuviera una novela escrita y esta la me animé a comprarla porque bueno pues leí alguna reseña que me resultó interesante y luego bueno pues escuché una una entrevista que le hicieron en la radio y digamos que bueno nos retó a los oyentes ¿no? a que bueno él dijo en tono de humor ¿no? que invitaba a pinche de tortilla y caña a que el lector que pasadas las diez primeras páginas digamos abandonara la novela es decir que no le interesara o no le enganchara pasadas las diez primeras páginas y bueno eso también unido a las reseñas que ya digo que había había leído de la novela es lo que me animó un poco a probar ¿no? con 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 él como escritor de novelas como he dicho al principio es una novela también sencilla fácil de leer no tiene ninguna dificultad pero pero es interesante engancha muchísimo y yo creo que bueno también es que está digamos calificada o se le puede considerar novela negra y ya sabéis que eso para mí tiene ya especial atractivo ¿no? bueno la acción parte de una llamada que recibe una mujer que es madre soltera advirtiéndola del peligro de muerte que corre su bebé recién nacido esto hace que que esta mujer pues huya salga huyendo y y esto este hecho convierte esas primeras páginas en en una acción trepidante y realmente que te engancha o sea no puedes dejar de leer porque es es una huida y todas las consecuencias que tiene esa huida entonces efectivamente las primeras páginas son son de acción trepidante y se lee o sea se leen rapidísima y fácilmente luego hay un salto en el tiempo digamos que pasan los años y aparecen nuevos personajes en la novela digamos aparecen los protagonistas por así decirlo de la novela que son un par de jóvenes de chicos jóvenes un chico y una chica enamorados de la novela negra sobre todo la novela negra norteamericana y bueno pues esto les hace meterse en investigaciones sobre casos extraños que suceden en su círculo en su entorno digamos geográfico está ambientada en castellón en la costa mediterránea y bueno pues yo creo que la descripción que hace tanto del entorno como de los personajes el autor es muy pictórica es muy plástica yo creo que consigue digamos eso dibujar plasmar muy bien las características tanto físicas como interiores ¿no? de los personajes y realmente es una novela que me ha gustado me ha resultado muy atractiva muy 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 cómoda de leer en fin y luego además ha tenido otro punto a favor que yo le otorgo y es que el final no era el que yo me esperaba con lo cual eso para mí es que es es vital en una novela de este tipo ¿no? al final me sorprendió un poco el final y y bueno pues pues eso le dio un punto un punto de pie y nada más os la recomiendo efectivamente porque creo que consigue lo que tiene que conseguir una novela y es que entretenga que enganche que no te aburra que te haga preguntarte qué va a pasar con fulanito y con menganito y y yo creo que lo importante es eso ¿no? y estas son mis tres aportaciones espero que os sirvan espero que os gusten son tres libros fantásticos la verdad cada uno en su estilo pero creo que de verdad os pueden gustar y no hay excusas para no para no meterse con ellos porque creedme que son muy fácilmente leibles si es que existe esa palabra bueno y hasta aquí os dejo un montón de besos os doy mil gracias por estar al otro lado y os espero en el siguiente vídeo chao chau 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 ¡Gracias!